Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y que con coraje y con valor, con honradez e inteligencia, se puede servir a la patria dignamente. Para el logro de esa gran nación, hoy más que nunca, debemos reafirmar lo que exclamó el padre de la patria, compatriotas, la patria existe y triunfará. Muchas gracias. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y triunfará. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y triunfará. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y triunfará. La gesta sanmartiniana nos recuerda que hubo argentinos que pudieron vencer todos los obstáculos y triunfará. El municipio de Maipú, conjuntamente con AMAR, llevan adelante un programa de esterilización de perros y gatos. AMAR es un grupo de gente amante de las mascotas que busca ubicar a perros y gatos abandonados en una familia que los adopte. AMAR no es un refugio. ¿Por qué castrar? Un gato castrado es una mascota afectiva. Una gata castrada siempre está en la casa y no atrae gatos. La castración en los perros previene problemas de salud y comportamiento. Una perra castrada aumenta su expectativa de vida. No tiene celos, no ensucia ni escapa. Solicitar turnos en dirección de bromatología. Madero 383, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Castrar es un acto de amor y cuidado absoluto. ¡Vivamos Maipú juntos! Antes lo que tardábamos en dos turnos, hacíamos entre 100 y 120 cuadras. Esta nueva la haces en un solo turno. Eso facilita mucho el trabajo y adelantas mucho más. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano. Y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Lleva a Maipú dondequiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hábitat es uno de los mejores programas de nación que está llegando a nuestra localidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, donde van a haber diferentes cuestiones para todos los barrios. Acá en Las Armas estamos mejorando, colocando más bancos, más juegos, más cestos, para mejorar el hábitat de nuestros vecinos. Soy Fabián Alza, el delegado de Santo Domingo. En Santo Domingo, hábitat está haciendo un equipamiento urbano, principalmente en la plaza central del pueblo. Se han cambiado cestos de basura, bancos nuevos y se van a instalar nuevos juegos y se va a mejorar toda la iluminación de la plaza. Para Maipú, conexiones de agua, conexiones de cloaca y desagües pluviales. Para Maipú, mejor alumbrado público y mejoramiento de los espacios verdes. Para Maipú, mejoramiento de todas las calles de tierra y caminos aledaños. Mejoramiento de hormigón, parches y, sobre todo, cordón cuneta. Estamos en eso. Buscamos la inclusión y la integración de todos los vecinos a los barrios. Estamos trabajando con nuestros vecinos para mejorar su calidad de vida. Toda obra física debe tener un contenido y un resultado social. Por más cultura, en Maipú hubo una sala de nido donde los diferentes talleres, los niños y los adultos y los jóvenes podrán expresarse en las diferentes disciplinas y con ellos llegando a los diferentes barrios y localidades como Las Armas y Santo Domingo. Para Maipú, un núcleo de innovación y desarrollo de oportunidades. Para Maipú, tres playones deportivos y una cancha sintética de hockey. Para Maipú, actividades inclusivas y deportivas. Bueno, buenos días. Esta semana queremos invitarlos nuevamente a lo que ya llevamos adelante desde la Secretaría de Cultura, este tradicional ciclo de música popular que lleva 12 años en nuestra comunidad. Y, bueno, en esta fecha, una fecha que hace al folclore, una fecha junto a Ángela Irene, que vamos a vivir el sábado 19 a partir de las 21.30 en el Teatro de la Sociedad Italiana. Realmente una alegría poder compartir un escenario, poder estar, tenerla, contar con la presencia de Ángela Irene con su gran trayectoria en el folclore a nivel nacional e internacional. Así que esperando que toda la comunidad de Maipú, como siempre decimos, se vuelque, vaya a apreciar a los artistas que con tanto cariño pensamos para que la comunidad pueda compartir y apreciar. Y formarnos también en este culto a la música, en este profundo sentir que hace al folclore en una noche del ciclo de música popular Maipú en concierto. Le vamos a contar un poquito de la vida de Ángela Irene, esta cantante, Ángela Irene Gola, que comienza su carrera profesional en General Pico, ella es pampeana, identificando desde sus comienzos se identifica con el estilo del folclore. Llega a Buenos Aires en 1975 y tiene un madrinazgo de la gran artista Mercedes Sosa. En 1977 gana el Festival de la Canción de Cosquín con el tema Cruz de Quebracho. En el 79 graba con quien sería uno de sus grandes maestros y compañeros y un gran amigo que es Ariel Ramírez. Con él, bueno, dedica gran parte de su vida artística a recorrer el país y diferentes escenarios. De esa relación musical surge su primer trabajo de larga duración. Ariel Ramírez presenta a Ángela Irene, se llama El Material, y este trabajo la instala definitivamente en los grandes escenarios de la capital y del interior. Bueno, hay mucho para contar de su trayectoria y de su arduo trabajo, pero lo que creemos que es fundamental que vengas, que te sientes cómodo en las butacas del teatro, que aprecies y que disfrutes de otro de los grandes momentos del ciclo junto a Ángela Irene este sábado 19 de agosto a las 21.30 horas. Y la ayuda de esto para mí es lo mejor que me pasó en mi vida. Como que no podía creer, viste, ese abuso, me tocó, llegó. Donde tengo un baño, donde tengo todo, todo, todo. Es una emoción grande. Estoy adentro de mi casa, en mi casa, con mis hijos y mi nietas. Tengo mucha emoción. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.